¿Cómo ha sido así? El señor se venía así y comenzó a patinar. Ya. Vido a que estaba jugando aquí. ¿De dónde se metió? ¿De quién se saca? De los señores. ¿A qué hora ha sido más o menos? Como media hora. Ya. El señor se le dio. Una venta de carros. ¿Pero no hay más heridos? ¡No! Acá hay una huella en llenaduras. Hay heridos, ¿sabes? Ya. ¿Hay heridos? Sí señor, pero el chupero no va a un chupero. ¿A uno o más? No, no había más ocupantes. No, no. No, nueve. No solo. No, nueve. No... No, nueve. Ok. Esta es una capa de caja. Espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.